Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te presentamos 8 lugares que no te puedes perder cuando visitas Acapulco. 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 Cuando visites Barra Vieja, no olvides probar el pescado a la talla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.